Una agrupación, una agrupación que ha sabido romper barreras para llegar hasta donde ahora está. Un solo objetivo, el de seguir complaciendo a toda su gente seguidora. Desde Pachiquitla a Xochitlipa, un rincón de la huasteca hidalguense. Desde el estado de Hidalgo, México, donde esta agrupación nace para llegar y quedarse en tu corazón, con su gran talento y un estelo que cautiva, señoras y señores, el inolvidable ¡Obsesión musical! ¡Obsesión musical! ¡Obsesión musical! ¡Obsesión! ¡Obsesión musical! ¡Obsesión musical! ¡Obsesión musical! ¡Obus jefes no me quieren! ¡Vámonos! Y es el estilo y el sabor Es un concesión Ahí vamos señor Vamos a bailar Dicen tus jefes que a mi no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que ya soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder Joden y joden no se lo que quieren Si yo te amo y siempre te amare Dicen tus jefes que yo soy un pago Que soy borracho y es loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Dicen Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Ay señor! Bailando sobroso, bailando sobroso Pa' todo México señores Cerrando con broche A los 2023 en esta noche A nuestra quinceañera Por ahí felicidades A toda su familia Enhorabuena, saludos Bailando sobroso, bailando sobroso Dicen tus jefes que a mí no me quieren Y yo me aguito y me salgo a beber Dicen que ya soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amare Dicen tus jefes que yo soy un pago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré ¡Dicen! Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú Mi amor Nada ni nadie nos va a separar ¡Ahí señor! ¡Bailando sobroso! ¡Bailando sobroso! ¡Bailando para todo México señores! ¡El de silo y el sabor! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? Buenas noches Vos de la bonita Rosita Amorocita bonita en esa noche Que nos acompañe por ahí La raza de San Estado de México El buen amigo Víctor Por ahí de San Ocal Para el Estado de México Salud cordial A toda la familia Por ahí bienvenidos Pásela bonita en esa noche Vamos a continuar bailando Al ritmo sabrosón Al decir la obsesión El único La diferencia de Hidalgo Por supuesto en esa noche Continuamos bailando en esa noche Enhorabuena Pásela bonito Suéltale Viene enseguida Se titula y se llama No te cambiaría por ninguno ¡Vámonos! ¡Bailando dice! A ritmo obsesión compadre Seguimos avanzando en esa noche Vivo ya todo color en esa noche Dice ¡Vámonos! ¡Y eso es obsesión contigo! No te haría por ninguna Porque como tú no existe nadie Tenerte a mi lado es mi fortuna Tengo tanto amor por entregarte Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo aire y tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Con tus, tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme no es normal Y es que entre tu y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma No me manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Solo tú despiertas mi ilusión Con tan solo aire y tu dulce voz Haces que mi vida sea perfecta Con tus, tú y yo Eres como un bello amanecer Tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas Desde el día en que te encontré ¿Cómo no me voy a enamorar? Si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme Y de tocarme y de tocarme no es normal Y es que entre tu y yo Hay más que amor Más que una simple atracción Es una complicidad del alma No me manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad ¡Vámonos! ¡Bailando sabroso, Rosita! Y es obsesión ¡Ontigo! Más que una simple atracción Es una complicidad del alma Donde manda el corazón ¿Cómo no te voy a amar? Si tú eres mi otra mitad Con quien siempre quiero estar ¡Gracias, público! ¡Muchas gracias, muchas gracias, público hermoso Que nos están acompañando esta noche Muchas felicidades A la festejada Muchas gracias a A esta festejada Y a todos los amigos Padrinos Aquí de Pachiquitla Todos los invitados especiales Muchas felicidades Esperemos que esta noche Se los estén pasando de lo mejor Con toda su familia Esta noche presente en vivo Sechó musical nuevamente La última noche De fiesta aquí Pachiquitla ¡Ánimo! Y vamos a seguir con más de la música Para que comiencen a bailar Una noche más Para todos ustedes Así